Mi padre Mi perro ladra cada vez que te ve y yo necesito que me cuides De día te llamo y no te puedes poner, de noche te llamo y ya te has ido Y tú no quieres que te vaya a ver y yo necesito tu cariño voy a tener Un niño, pensé que era mejor que lo supieras No es una broma amor, es muy de veras, no digas que no puede ser Voy a tener Un niño, es el momento de hablar serenamente No es que me importa que dirá la gente Es solo que no sé qué hacer Ahora es la hora de decir la verdad ¿Me quieres amor o no me quieres? Si no, no importa, me lo dices y en paz Que el mundo está lleno de mujeres Mi padre me dice que te debo dejar Mi madre me dice que es sencillo Mi perro ladra cada vez que te ve y yo necesito tu cariño Mi perro ladra cada vez que te va a ver y yo necesito tu cariño Mi perro ladra cada vez que te va a ver y yo necesito tu cariño Mi perro ladra cada vez que te va a ver y yo necesito tu cariño Yo eat Lo estudiar Mi perro ladra cada vez que te va a ver y yo necesito tu cariño Es que no puede ser Voy a tener un niño Es el momento de hablar serenamente No es que me importa qué dirá la gente Es solo que no sé qué hacer